Damas y caballeros oyentes, les habla la tripulación del vuelo 100.1 de Morning Beat Airlines. En breve estaremos despegando nuestro programa, así que presten atención a estas instrucciones de Swine. Si se acaba de levantar y tiene más sueño que un watchman, recuerde caminar con cuidado para no chocar el dedo pequeño del pie contra la esquina de la pared. En caso de una emergencia, sírvase café primero antes de servírselo a la otra persona. Los derrames pueden ser devastadores. Si se acostó tarde viendo una serie, fiestando o hablando plepla con su novia o novio, sufra su sueño. A usted nadie lo mandó a ponerse en eso. En el evento de que se despierte primero que la alarma, respire hondo y duérmase de nuevo lo antes posible. Para su seguridad, tenga una excusa preparada en caso de llegar tarde al trabajo. Si sabe actuar, pues mucho mejor. Y si viene conduciendo, recuerde que los demás conductores probablemente están igual de tarde que usted. Así que sea paciente y no se comporte como una bestia. Ya estamos listos para despegar el programa. ¡Aquí vamos! 100.1 presenta a Zeni Leiva, Meg the Rockstar y Andrés Castillo en The Morning Beat Season 2. Donde ninguna mañana es igual. ¡Hello, Viva! ¡Turn down the wall! ¡Good morning! ¡Good morning! ¡Buenas! Bienvenidos a The Morning Beat al martes de la curita de la semana. Dime, Meg, hola. ¿Ahora es que tú dices eso? Yo me soñé anoche que tú no dijiste hello people y yo te pregunté, ¿por qué tú no lo dijiste? Y tú, qué sé yo, y no, y yo, ¿qué? Y yo, ¿qué? Yo estaba traumada. Así eres una pesadilla, te lo juro que me lo soñé. ¿Qué pasa? Que estamos teniendo pesadillas con The Morning Beat. ¡Ay! ¡No! Ah, bueno, tú, porque estaba nerviosa. Yo estaba nerviosa porque Alain no iba a venir ayer y entonces yo iba a encargarme de los controles. Ustedes sabían que... Porque no importa mucho. Es porque no importa mucho, yo creo. ¡Claro que sí! Mira, no sé, yo estoy durmiendo muy bien, me dejaron. ¡I'm good! ¡Thanks, Anders! ¡I'm good! Lo siento por hacerte sufrir, pero qué bueno que soñaste conmigo. Sí, sí, sí. Y no fue verdad. Y dijiste hello. ¡Perfecto! ¡Hey! ¡Good morning, people! Señores, antes de arrancar, anoche fue el Purple Carpet de The Avengers. ¡Ah, sí! Yo vi más o menos en... Mera producción es la única que me entiende. Tú me entiendes, ¿verdad? That's a big deal. Sí. ¡Wow! ¡Qué trepito, seno! ¡Wow! ¡Buenos días! Yo la iré a ver. No voy a ver todas las películas que tengo que ver para ver esa, pero la iré a ver. ¡Claro! Vale la pena, vale la pena. Hay que verla. Bueno, señores, como siempre, celebramos un día mundial. Y en el día de hoy, me gusta más que el de ayer, que era del esposo que no tengo, hoy es el día mundial de hablar como personaje de Shakespeare. ¿Cómo es eso? ¿Subí o no subí? Parecido a la duquesa, debe ser como un asunto. Exacto. Todo es así, querida Meg. De todas maneras, vamos a buscar en YouTube algo por el estilo para entender de qué se trata esto. Excelente. Me lo encontré excelente. Pero a mí no uno lee los libros y uno, o sea, lo lee como uno lo lee. Sí, lo lee Caprio. Me lo lee Caprio, eso es lo único que yo sé. ¿Qué? La película de él, la película de él de Shakespeare. Romeo and Juliet. Romeo and Juliet. Dios mío. Señores, continuemos. ¿Qué más viene por ahí? Oh, my God. Una clase de Shakespeare. Y también viene por ahí, como todos los días, tenemos el Jackpot Cash Money. Recuerden llamar al 809-289-0100, tirar su numerito, que era nuevo de caja de ayer, pero ya cerraron el rango. Yes, they did. Así que sigan tirando numerito, y lo que ponen atención, saben en qué está el rango, y se llevan ese Cash Money antes del día del cobro. Yeah. Sí, así cada vez nos acercamos más a regalar una cámara Polaroid, que puede ser tuya simplemente participando en los concursos que tenemos en el día de hoy, en donde vas a jugar con nosotros, llamando al 809-289-0100. Bien, si pasas la prueba, entras en la tómbola, y dentro de poco, esa cámara Polaroid va a ser rifa. La producción tiene que definir si va a ser este viernes, si va a ser a final de mes, si va a ser cuándo. Estamos debatiendo todavía. Por ahí vemos, dependiendo de cuántos Jackpot vamos a perder nosotros, de ayer. También, señores, pueden participar no solo llamando, sino en nuestras redes sociales, at TheMorningBeat101, en segmentos como Fill in the Blank, que viene luego del Wake Up Song, y el Fill in the Blank del día de hoy. Oigan ellos. Yo no voy a participar en el Friends Blank. Si mi ex novio o novia fuera un personaje de Game of Thrones, probablemente sería... Hay uno que no existe. Ah, no, ex. Yo tengo, yo tengo ex. Tú eres todo lo que desaparecieron. Sí, fíjate cómo tienen que ser ex, ¿ok? Así tienen más opción de personajes para elegir. Y así tú puedes participar, ¿no? Excelente, excelente. Ay, sí, yo quiero saber cuál es tuyo. Ay, padre. Ay, tú ves Game of Thrones. Negativo. No, es verdad, tú no puedes como quieras. ¿Y tú? Exacto, es que yo quiero saber cuál es tuyo. Bueno, pues vamos a despertarnos, señores, con Wake Up Sound pedido por nuestra cumpleañera. ¡Happy birthday, Ara! ¡Happy birthday! Ara está de cumpleaños el día de hoy. ¡Happy birthday! Y esta es la canción que ella... Emma, Ara, preséntala tú mismo. Nos estamos volviendo locos aquí. Un poco. Queen, Under Pressure, David Bowie. Una de mis canciones favoritas de todo. ¡Sí! ¡Lo amo! Vamos a subirla con todo. Por Ara, por Ara. ¡Súbanlo con todo! Una de mis canciones. La de mis canciones. ¡Felizmente!